Esta es la pieza número 7, hicimos varios vídeos para conseguirla y ahora lo que vamos a hacer es a partir de la pieza número 7 obtener la pieza 8 que es en realidad mucho más simple es decir, ¿qué podemos aprovechar de todo lo que hemos hecho aquí? en la pieza 7 he ido etiquetando los contornos y las extrusiones y vaciados con diferentes nombres y entonces vamos a ver qué tendríamos que hacer para a partir de la pieza que tenemos diseñada 7, obtener la pieza 8 bien, lo primero de todo es que voy a ir eliminando todas las extrusiones y todas las... me da lo mismo que me avise de... que tengo dependencias porque lo que quiero es quedarme solamente con los contornos es decir, voy a ir eliminando todo todo lo que he hecho, las extrusiones, etc. y me quedo solamente con los contornos como veis aquí hay diferentes contornos entonces vamos a ver cuáles nos interesa la pieza número 8 no tiene ni torreón ni alojamiento para tuerca quiere decir que este no nos sirve este tampoco el contorno para el agujero X no, porque no tiene cilindro pequeño es decir, no tiene esta parte... cilindro pequeño no, no tiene esta protuberancia por lo tanto esto va afuera agujero Z sí que nos puede servir porque sí que tiene agujeros lo que no tiene es el contorno para el cilindro pequeño esto lo vamos a suprimir no necesitamos vamos ahora a cerrar todo esto y vamos a ir destacando los diferentes contornos tenemos un contorno base que este nos puede servir si le quitamos las protuberancias y unimos aquí estas líneas de aquí con arcos nos puede servir vamos a utilizar esta como base el contorno cilindros podemos utilizar o contorno base o contorno cilindros en realidad fijaros que la única diferencia entre uno no tiene tenemos aquí las barras verticales que esto nos puede servir casi mejor que el contorno base por lo tanto el contorno base a ver no, nos van a servir los dos el contorno base 1 vamos a ver exactamente que es este lo podemos eliminar y el contorno del agujero Z pues también lo podemos eliminar bueno los agujeros sí que los vamos a a tener que hacer seguramente contorno cilindros el agujero Z lo voy a cerrar y nos vamos a quedar con el contorno base y con el contorno cilindros vale vamos allá cogemos el contorno base y el contorno base lo editamos y vamos a ver exactamente que modificaciones tenemos que introducir vamos a irnos a la parte de arriba y tenemos que eliminar todo esto es decir estos casquetes de aquí los vamos a ir eliminando porque no los vamos a necesitar no sé por qué no selecciono aquí los adecuados a ver este se me ha ido un poco no me borra no sé por qué bien eso a veces puede pasar en vamos a ver vamos a disminuir esto y vamos a poner esto y vamos a editar ya sí que lo ha disminuido lo que estamos viendo también vamos a disminuir este y lo único que nos queda para completar esto sería realizar el arco vale pues vamos a hacer un arco que tenga el modo centro y puntos finales vamos a poner el centro aquí y vamos a poner puntos finales aquí y vamos a ver cuando aparece el punto todo ahí vale vamos a asegurarnos que efectivamente eso es un punto nada más vamos a ver sí vamos a ver sí para que esté la figura cerrada y esto sería por decirlo así nuestro nuestra base esta base la podemos extruir 3 milímetros cerramos esto y tenemos aquí en tareas perdón vamos a ver si yo tengo esto cierro y en tareas no porque no porque no aparece aquí editar boceto sí le vamos a close ah bueno porque no estamos en el modo par de sí cuidado con esto si no estamos en el escenario correcto no podemos extruir vale vamos a modelo vamos a pad lo ponemos en perspectiva y teníamos ahí el la base por decirlo así de nuestro diseño vale vamos a irnos a coger ahora podemos coger perfectamente esta cara superior vamos a seleccionarla y le damos a coger como contorno el contorno de los cilindros y le damos ok y le damos ok este contorno de los cilindros lo tenemos aquí podemos editarlo si lo vemos en modo alámbrico que tenemos aquí pues tenemos aquí una cosa bastante mal bastante mal bastante mal porque lo tenemos en la cara inferior así que vamos a volverlo a hacer vamos a coger vamos a ver ponemos el modo como es y en lugar de coger la cara superior vamos a coger la cara inferior este le damos aquí y ponemos contorno cilindros y le damos ok y ok y ahora vamos a ver contorno cilindros así que queda bien si lo vemos en perspectiva vemos que aquí aparece la cara inferior pero tenemos la ventaja de que este contorno cilindros que veis que está ahí lo podemos subir a la cara superior como lo hacemos esto pues en colocación posición y lo subimos bueno lo subimos aquí tachimén z 1 2 y 3 pero lo vamos a hacer con negativo para que suba ahí lo tenemos vale ya lo tenemos situado en la cara superior y ahora vamos a editarlo para editarlo vamos a irnos aquí en modo alambre y que nos falta en este en esta figura pues nos faltaría una línea horizontal porque el resto de cosas ya las tenemos de el anterior por lo tanto vamos a coger vamos a ampliar esto podemos en el modelo podemos aquí no vamos a crear las líneas las líneas que podemos crear pues son lo más cómodo es coger una línea que vaya desde aquí horizontal hasta vamos a ver hasta aquí está horizontal y toca el eje x por lo tanto está bien ahí lo dejaríamos vale la podemos mover esta línea no se puede mover está anclada aquí pero lo que vamos a hacer es quitar algunos segmentos por ejemplo este de aquí a ver vamos a abrir cogemos esta herramienta y le damos a cortar a ver si podemos cortar no podemos cortar porque no podemos cortar nos parece que no no sé por qué mal empezamos vale bien vamos a hacer otra línea venga nos ponemos aquí que sea horizontal a ver que atraviese el cilindro está horizontal perfecta y le damos aquí ahora esta sí que la movemos y lo que hacemos será situarla más o menos en la línea negra que tenemos por debajo y ahora vamos a ver si sí que nos permite cortar vamos a ver ampliamos y lo que hacemos es utilizar esta herramienta y a ver si podemos cortar ese trocito ese cachito sí que lo podemos cortar vamos a ver si podemos cortar ese cachito de aquí parece que no a ver por qué no podemos cortar no sé por qué exactamente no corta aquí hay algo raro vamos a ver si podemos cortar el otro cacho de la línea superior que supongo que sí vamos a ver este y que lo podemos cortar y no sé exactamente por qué no podemos cortar este vamos a cortar este cacho a ver si podemos hacerlo ese cacho sí que podemos hacerlo y este cacho no hay manera cuando está sobre el eje X parece que tenemos problemas ahí está prohibido cortar por lo que sea no sé por qué si seleccionamos esto y cortamos tampoco y si hacemos esto y suprimimos no lo podemos suprimir no sé por qué vale aquí hay algo que no está bien no sé si es la línea 18 eso no es la línea 17 pues vamos a cargárnosla y vamos a empezar de nuevo a veces el el frica pues tiene sus cosas vamos a ver si conseguimos hacer una línea cortarla y después posicionarla vamos a primero vamos a subirla del eje X no vaya a ser que sea ese el problema bueno antes de nada tenemos que irnos a deshacer y a deshacer hasta que aparezca el arco ahí está porque eso lo tenemos que tener presente y ahora esta línea de aquí que no sé no la puedo seleccionar de ninguna manera vamos a ver si consigo no es esta línea pues vamos a cerrar a quitarla y vamos a a ir por un atajo vamos a coger y vamos a crear una línea que esté por arriba del eje que sea horizontal pero que esté por arriba del eje X ahí lo tenemos vamos a cortar primero vamos allá cortamos a ver si ahora sí que nos deja ahora sí que nos deja perfecto las cositas que tiene el fricat vamos a cortar por aquí también ya lo tenemos y ahora simplemente vamos a seleccionar esta línea y la vamos a mover o simplemente ponemos que este punto a ver vamos a ampliar que este punto de aquí a ver este punto y este estén tocándose pues no podemos no sé por qué bueno vamos a ver ahora ahora hemos cagado porque este toca aquí y ya qué porquería vamos a poner esta restricción la vamos a quitar esta restricción la vamos a quitar y vamos a ver si podemos mover ahora sí vale pues lo ponemos a mano lo ponemos ahí en el eje eh horizontal vale no sé si corta vamos a hacer que corte este punto y este punto que se corten no no he seleccionado los puntos vamos a ver si he seleccionado el punto y ahora esto y que se corten ahora sí y ahora vamos a vamos a ir para acá y vamos a quitar este pequeño segmento si nos deja que ahora veremos a ver si no nos sucede lo mismo que antes pues no sucede lo mismo que antes vamos a ver si conseguimos coger el punto esto y decirle que esté tocándose pues ahora sí vale y ahora vamos a ver si podemos quitar el segmento de arco vamos a ir aquí y pinchamos aquí ya lo tenemos vamos hacia la parte no sé por qué ha aparecido esto vamos aquí y quitamos ese segmento y ahora por fin después de pelearnos un rato ya tenemos la pieza exactamente como la queremos para extruir vale pues le damos a close está por aquí arriba la tenemos ahí perdón ahora hay algo que se nos ha escapado que es contorno cilindros tenemos aquí algo que tenemos que eliminar esto de aquí hay que suprimirlo esto de aquí hay que suprimirlo esto de aquí hay que suprimirlo porque no queremos esas protuberancias que aparecen ahí vale vamos a suprimir este arco y lo que vamos a hacer es crear un arco que complete ese círculo centro aquí cuando aparezca el puntito pinchamos cuando aparezca el puntito pinchamos y ya tenemos completado el arco le decimos close ahora sí que tenemos la figura exactamente como queremos y ahora en tareas le vamos a extruir 17 milímetros que con los tres anteriores forman las 20 que necesitamos vamos a irnos a modo como es y ya tenemos la figura base con los cilindros ¿qué nos queda por hacer? pues simplemente nos queda por hacer los agujeros podemos utilizar esta cara superior decirle que vamos a crear un croquis en esa cara y vamos allá vamos a crear con círculos los diferentes agujeros aquí tenemos modo alambre para hacerlo más cómodo pinchamos aquí estos agujeros eran de 8 milímetros de radio perdón de diámetro ponemos 8 aquí vale tenemos 8 milímetros de radio 8 milímetros de radio no 8 milímetros de diámetro o sea de radio 4 vale y ahora cogemos este círculo que hemos creado el eje hacemos una simetría ya la tenemos ahí y ahora cogemos y nos vamos a la parte de arriba cogemos otro círculo nos vamos aquí que toque con el eje y vertical bueno con el eje vertical le damos un círculo cogemos este y lo dimensionamos este habíamos quedado en que era 12,5 milímetros le damos a ok 12,5 de radio no 12,5 de diámetro o sea 12,5 dividido entre 2 de radio lo posicionamos pinchando en este punto los centros de estos dos círculos y le damos una dimensión y le ponemos 90 con eso lo que haremos será centrar este agujero en la parte superior vale estamos aquí pinchamos en las dimensiones para que se vean bien esto lo vamos a llevar por aquí el 4 milímetros lo vamos a llevar por aquí esto lo vamos a llevar por aquí bajamos un poco vale este sería el croquis de los agujeros cerramos lo tenemos ahí y lo que vamos a hacer es un vaciado un vaciado que atraviese todos y ahora le decimos ok vemos como es la pieza en realidad la tenéis ahí la pieza sería esta vale y ya tendríamos concluida esta sería la pieza número 8 la tenemos aquí vista por la parte de abajo vista frontal vista lateral vista por la parte del fondo y vista con la parte inferior creo que es vale ya tenemos la pieza ya sería cuestión de grabarla bueno si queréis podéis ir anotando aquí los diferentes nombres para tenerlo como referencia y archivo guardar como y sería pieza 8 le damos a guardar y ya con esto hemos acabado este vídeo hasta luego y ya